¡Eso, The Rock! ¿Qué hace aquí The Rock? Esto no lo sabe, pero le voy a chotar un penalti para Antovani. Si se lo marco, juega de once. Si no, suplente. Voy, ¿eh? Sí, sé dónde te vas a tirar. Vale, tranquilo, que te no voy a trajer igual. Mira mi nueva carrera. ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! Venga. Venga, ahí. Me da que te desfacos, ¿eh? Lojita, ¿eh? Vale. Escucha, yo no digo nada, ¿eh? ¡Gol! Eres su presi, misil al medio. Bueno, ya. Toda la mañana, tú con mi alma, quizá que hagas esto ahora. ¡Felde! Te vas a atajar, ¿no? ¡Gol! ¡Gol!